Esto es cumbia 420, el barrio con el barrio, desde Bilardo al record No sé por qué será, pero los giles envidiosos a mí me llueven Y poco acá son los de verdad, pero los míos sí que en el barrio la mueven Los sueños lo hacemos realidad, acá en mi barrio no cabe la falsedad Nunca hay que hablar de más, para eso lo dejamos a los demás Nosotros la hacemos hace rato, los gatos la cuentan, tan, 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 tan Los giles comen, tan, 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 tan Me critican por ser de abajo, de perfil bajo Yo no me atajo y me pongo a volar, elegante que lo que Yo también tengo un par de pesos y me rodeo No hace falta eso, no es choreo, pa' saber que peso en el sendero Somos Sheikapura y eso está seguro, en la esquina más oscura Paramos con todos los turros, los compas, los que tienen la nota Los que siempre van con dos guachas en la buta, acá de la chata Pa' que pique la roca, pa' que no enrole la mota Y cuando llegue pa' mi bloque la pongo a contabillete Hasta que se quite el escote A toque, no sepa' lo que sucede Un día me enojé y me compré tres Mercedes Red Gede Tu guacha está jugando con la nieve Yo no paso cabida porque lo envidioso llueve No sé por qué será Pero los giles envidiosos a mí me llueven Y poco acá son los de verdad Pero los míos sí que en el barrio la mueven Los sueños lo hacemos realidad Acá en mi barrio no cabe la falsedad Nunca hay que hablar de más Para eso lo dejamos a los demás Nosotros lo hacemos hace rato, los gatos la cuentan Tan 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 Los giles comentan tan 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 Me critican por ser de abajo De perfil bajo Yo no me atajo y me pongo a volar El madre rap copa Cuando hemos ganado estamos cotizados Sigo con los míos firme en el condado Nunca ando careta siempre ando volado Con un par de gatos a mi lado Estamos pinchados Nos fuimos a caretete Hizo tu rostro de VTT Que ando con el con VTT Y ella me pide que lo arranque Le mando en mecha Tirando humo por el fondo A la derecha Ranchando con los negros rochos Con un 3-8 Vamos acelerando en un poncho Tirando corcho Y si me dicen que eso está mal A mí no me importa y le mando igual La policía me quiere cortar Acá no hay chucu, no voy a frenar Mientras los gatos la cuentan tan 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 Los giles comentan tan 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 Y critican por ser de abajo De perfil bajo Yo no me atajo y me pongo a volar El antifeca Ustedes saben quien yo soy También saben lo que doy Perfil bajo pero no le dan a las que yo le doy Me critican por los bales y por la emboy Yo vengo desde abajo pero miren donde estoy Un flow de perro, un culo de argentina Dos palos suena como yo en las bocinas Cabrón yo empecé joseando en una esquina Y ahora me compro una casa con piscina Seguimos chipeados dentro de la cabina Y me cago en la madre de todas las copinas Dice que corre el barrio pero ni camina Bandido con los cojones hecho en China Todo el mundo me la capea Porque yo soy real sea donde sea Ustedes son fecas no hay forma que se la crea Las APIs brrrr por si fantamea Todo el mundo me la capea Porque yo soy real sea donde sea Ustedes son fecas no hay forma que se la crea Las APIs brrrr por si fantamea Pacho, el madre raco pa Cumbia 420 pa' la gente Pacho el artifica Bueno dímelo antes Esto es de Puerto Rico, Argentina Y de Argentina pa'l mundo entero Cumbia 420 La república y los hits Yo me pauta Yeti, Baby Yoni Los elegidos La nueva era La verdadera Compa De parte de los turros de Argentina Desde Bilardo Al Rekord Bueno, gracias Que no haya diferencia entre la gente Ahí, Piola Nos vemos